Música Todo listo, todo preparado, este primer asalto Primer asalto Música 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 No te vuelvas locos. No te vuelvas locos. No vayas por esto. ¡Ahora! ¡Ya la morada! ¡Ahora! No peguen la espalda a la esquina, un pasito adelante. Amágale, amágale. Mira Moura. Un minutito Moura. Muy bien, muy bien. Moura, Moura. ¡Vamos, Moura! ¡Vamos, Moura! ¡Vamos, Moura! ¡Vamos, Moura! Nos quedan 30 segundos. Tranquilos. ¡Vamos, Moura! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Ahí está el segundo, Mora. 10 segunditos. 10 segunditos, Mora. Acaba pegando. Abajo, Uzi. Abajo a la mano. ¡Vale! ¡Ale, Mora! ¡Ale, Mora! ¡Ale, Mora! ¡Ale, Mora! ¡Vamos, Uzi! 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 ¡Vamos, UBI! ¡Vamos, Uzi! ¡Vamos! Tienes que meter ritmo, campeón. ¡Vamos, Mora... ¡Vamos! ¡Vamos, Uzi ritmito! ¡Que está alcanzado! ¡Vamos! ¡Vamos, Uzi! ¡Vamos! ¡Se va en这... ¡Se va en este... ¡Se va en el�! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Moral! ¡Vamos Moral! ¡Vamos Moral! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos, Molda! ¡Dale al antebrazo! ¡Súbemela, súbemela! ¡Vamos! ¡Saca al medio! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, campeón que está muerto! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! 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 ¡A la vez! 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 ¡A la vez!